Pues terrible. Frente a este caso de Ciudad Bolívar y el atraco además en los cerros orientales del fin de semana, se manifestó nuevamente la alcaldesa Claudia López hoy. ¿Qué dijo Paula? Buenas noches. Jonathan, buenas noches para usted y por supuesto para todos nuestros televidentes. Esta vez la alcaldesa Claudia López hizo un llamado a la ciudadanía, sosteniendo que cualquier información es valiosa para encontrar el paradero de estos delincuentes. A continuación, los detalles. La alcaldesa se pronunció frente a los hechos de inseguridad que se presentaron en la capital durante el fin de semana. En primer lugar, el atraco al actor Juan Pablo Raba y la retención del empresario Carlos Ríos en los cerros orientales. Ambos nos relatan, el uno que eran por lo menos cinco personas, el otro que eran diez o doce, muy violentos, muy agresivos. Afortunadamente, nuestros equipos de rescate de la alcaldía y también de la policía, tan pronto recibimos la alerta de las familias, desplegamos todas las capacidades de rescate y los rescatamos. Los retratos hablados de los responsables ya se encuentran a disposición de la ciudadanía. Quien pueda dar información al respecto a las autoridades podrá acceder a la recompensa ofrecida. Si identifican a alguno de los criminales por el retrato hablado, cualquier información, por pequeña que parezca, puede ser muy relevante para que capturemos lo más pronto posible a esa banda delincuencial y controlemos esa situación muy desafortunada que ocurrió. Sobre los cuatro homicidios registrados en Caracolí de Ciudad Bolívar, la mandataria sostuvo que se trataría de una retaliación entre delincuentes. No es justicia la retaliación entre delincuentes, eso es crimen, eso es violencia. Y por eso le agradezco a la Dijín y a la Fiscalía que inmediatamente destacó un equipo especial de fiscales y de investigación para dar con los responsables de estos asesinatos. La alcaldesa reiteró la lucha contra la impunidad como responsabilidad de las autoridades. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV